Porque se dice que Tonka Tomis en su comienzo tenía un inicio de relación con Julián Eiffelbaix. No. Se estaba conociendo. ¿Eso como en qué año prox sería? No sé. Vamos a ver. A ver, vamos a buscar el año. Dice... Tonka... ¿Pasa palabra? Ah. ¿2004? ¿Recuerdan que el 2004? ¿2004? Sí. La modelo Inés Zoroquina, entonces pareja de Paribet, le solicitó a su novio que atendiera a su amiga Tonka Tomis. Por unas pérdidas familiares, ¿no? Pues había perdido a su abuela, hace poco tiempo, y su hermana Mireya había sufrido un grave accidente. La hermana Tonka. Inés Zoroquina quería que Paribet la ayudara, pero esa gentileza terminó por dañarla. Pues el gurú, el gurú es Paribet obviamente, la dejó para irse con Tonka. En esta publicación sale que en ese tiempo, Julián estaba iniciando una especie de relación con Tonka. Llevaban pocos días saliendo, pocos días conociéndose. En la parte de la conquista. En la parte de la conquista. Ya. En esa parte de que toda escoba nueva barre bien. Es verdad, toda escoba nueva barre bien. No, pero todo bonito. Y en esa parte, cuando conoce por los motivos de la hermana de Tonka, Paribet a Tonka, él se da cuenta de que esta relación está naciendo. Ya. Pero él ya le había echado el ojo a Tonka. Y dijo, voy a perder. Aquí voy a perder. Entonces, según lo que publica la revista, firmada por Laura Landaeta, nuestra querida amiga, va donde Tonka y le dice, no te conviene. ¡Oh! Te va a chupar. ¿Qué? Pero déjenme terminar. Bueno, ya, no seamos sueces. Ya, perdón, perdón. Te va a succionar toda la energía. O te va a quitar toda la energía. ¿Se ha fijado que hay gente que chupa la energía? Es más. ¿En él? Y es más. También va donde es Julián. Y le dice lo mismo. No te metas con Tonka, porque ella también te va a succionar toda la energía. Y Julián le creyó. Y Julián le creyó. El que lo hizo fue él. No, no, no. Pero la pregunta, ¿es todo lo que estás diciendo es interpretación tuya o aparece aquí en la... Aparece en la revista. Textual. O sea, hay que comprar la revista. Sí, textual sale. En más, el gurú le habría dicho a la musa que iba a ser envenenada. ¡No! Ella le confió su corazón, su vida y su chequera. ¡No! Convirtiéndose en la parte fundamental de un ilícito que hoy los tiene entre las cuerdas judiciales, mediáticas y laborales. El poder de labia, de Paribet, a mí me impacta. Porque llegar a decirle a alguien, a menos que la otra persona, en este caso Tonka y Julián hayan estado como en un... Eh, sí, más o menos, pero no haya habido mucho interés. ¿Cómo va a llegar a decirte hoy? Es más que, aléjate, porque te va a chupar la energía y uno, oh, sí, tienes razón. Mira. ¿Cómo él puede convencerte? Me voy a alejar inmediatamente. Claro, ¿cómo puede convencerte? Sí, viene el enemigo. ¿Cómo que viene? ¿Nos retiramos? Sí. Él tenía, según lo que yo conozco, desde el tiempo, un poder de convencimiento impresionante. Sobre todo las mujeres, hasta el día de hoy, sí, yo conocí a una persona que le vendió tierra de Jerusalén, supuestamente, en una costecita así, por 250 mil pesos de la época, que era una millonada. Y la gente le creía todo. Y la gente le creía, a lo mejor la sacaba el macetero de su casa. Sí, claro, obvio. ¿Cómo andaba vendiendo hielo en Punta Arena y... Bueno, pero me fue bien, po. Mira, el encuentro entre ambos fue en la clínica, donde estaba internada la hermana de Tonka. En ese entonces, Tonka mantenía un romance incipiente con Julián, Eiffelbeck. De hecho, habría estado con él cuando, al parecer, en el lugar, el gurú juntó, entonces, a su novia, en la misma clínica. Entonces, Paribet se habría acercado a Julián y le había recomendado no seguir con la animadora, pues ella era un personaje que, entre comillas, chupaba la energía. En paralelo, le habría sugerido lo mismo a Tonka, sin que ninguno de los dos se enterara de este doble discurso. Claro, el cahuín. Unas semanas después, Tonka ya no estaba con Julián, sino que... Con Paribet. Oye, pero Paribet, ¿se acuerdan que...? ¿Qué bonita es crida? La Laura, pero no lo que ella me dijo. ¿Y se acuerdan que también ella era muy amiga de la pareja de Paribet? Si eso era lo terrible. Sí, pues. De la compañera de trabajo, modelo, las dos. Pero ella, la... ¿Cómo se llama? Inesa Sorokina. ¿Cómo dije? Ireneza. ¿Cómo es? Inesa. Ah, ok. Ireneza. No, ya. Ireneza. Inesa, oye, no, no. Como Inés, ¿cómo no? Inesa, gentilmente, hace un gesto de amabilidad. De amor por su amiga. Y de amor exactamente por su amiga, porque la vio triste, y vio que ella estaba aquí con el burú, o sea, con el gurú. El gurú. No querría ser el cacho encima. Y le dice, imagínate, no, pues acuérdate que vi una entrevista una vez. Sí, dijo. Ella hacía orinoterapia. Ella fue la primera persona en Chile que hacía orinoterapia. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Que se tomaba su propio pipí. No. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué beneficios tiene? Era ayuda. Tenía un beneficio, pero tu cuerpo se tiene que tratar antes. No hay llegar y... No cualquier persona lo puede hacer. Hay mucha gente que lo hace. Sí. Pero eso es... No es que te vayas a comer un churrasco, yo no te voy a poder decir orinoterapia. No, no, no. Tenés que preparar tu cuerpo. No, 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 no. Es como de que te ayudaba con las defensas, como que tu cuerpo trabajaba de mejor forma. A lo mejor hasta el mismo Paribel le inventó el cuento de... No, es igual que la orina existe. Yo me lo ponía en los pies, en los sabañones. Sí, mi abuela me lo enseñó. Tenía que dar la primera orina de la mañana, le hacían un frasquito, le ponía un algodón y me lo pasaba en los pies porque me salen sabañones. Nunca se me curaron, pero bueno, era la receta de mi abuela. Pero algo hay. Tú vas al campo y pasas cerca del litre y si le tiras pipí al litre... No, 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 lo que dice Sabrina... O pedirle permiso. Lo que dice Sabrina Real porque es mejor tener olor a pichín en los pies que a patas. No, no, no. Pero la piel es más elegante. Bueno, y también hay más antecedentes porque dicen también, Cecilia Gutiérrez contó, que Tonka está pasándolo bastante mal porque está completamente sola. Eso le iba a preguntar, ¿qué es Tonka hoy? Está viviendo en un departamento arrendado en Bitacura, donde algunas personas dicen que no le alcanza ni pagar los gastos comunes. Es más, los gastos comunes tampoco han sido pagados en donde está viviendo o en ese tremendo departamento que se quedó Paribén y que está pagando todavía Tonka 11 millones de pesos mensuales de riendo. Entonces, además, se le vio comiendo sola en un restaurante. Pero uno puede ir a comer solo a un restaurante. No, yo quiero defender... Para ti es normal. Yo quiero... Para ti es normal comer solo. Y lo más probable es que sea normal toda tu vida. Toda tu vida. Va a ser así. Pero para Tonka no. Pero yo te digo una cosa, yo quiero defender Cami a Tonka. Sí. Porque yo trabajé durante muchos años con ella. Ya. Le quiero agradecer por todo el cariño que ella me dio a mí. Te pareció a Paribén tú. Y tengo un parecido también a... No, pero lo que yo quiero decir con respecto a lo que sale ahí en el reportaje. El hombre ahí ocupó su estrategia. Obvio. Le gustó la chiquilla. Se la jugó. Y se la jugó. Y Julián no tenía... Le crió, nomás cayó. Ah, claro. Y está en el amor y en la guerra. Exactamente. Todo vale. Exactamente. Pero igual yo... Eso es una estrategia. No es jugársela por amor. Jugársela por amor es otra cosa. Eso es feo lo que hizo. Pero que después se la jugó. Para ir en honor también a la verdad y a los certeros, no hay pruebas de esta relación de Julián con Tonka. A él le han preguntado. ¿Habían que preguntarle a Julián? Le preguntaron. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué dijo? Y él dijo que nunca había tenido ningún tipo de relación con Tonka. Yo ya estaba soñando con que esa pareja iba a retomar ahora lo pendiente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y Julián dijo pasapalabra. Pero no, pero si nunca fue que iban a retomar. Pero oye, él está con la actrío, ¿no? No. ¿Ya no? ¿Con la Mane? No sé. Pero igual le ha comentado algunas cositas Julián en su Instagram a la Mane. Oye, pero qué penita en lo que estaba en este medio Tonka. Estaba sola, viviendo sola. Después ha estado arriba, arriba y ahora... Pero ojalá que sea el personaje más importante o más creíble de este país. Espérate, la ha llamado por teléfono. Espérense que Willy la ha llamado por teléfono. Bueno, eso es la otra cosa que dicen. No soy un amigo de ella, pero realmente... Ha trabajado juntos, ¿no? Hemos trabajado, tenemos comunicaciones. Estuve en el último programa de sexo que ella hizo, en los últimos programas. Y la verdad es que me da mucho, mucha pena en este minuto. Porque estaba siempre rodeada de mucha gente. Pero perdón, tú que la conoces, que trabajaste con ella. ¿Parivet era alguien importante en las decisiones de su vida? Yo que... Tonka es súper hermética, súper hermética. Entonces es muy difícil tener información de lo que ella piensa. Ella, cuando está contigo, súper simpática, amorosa. Pero tú te acercas un poco más y estás llegando siempre ahí. Porque todos la han traicionado. Bueno. Tú también. Oye, vamos a estar, obviamente, ahí. Ojo al charqui, porque queremos saber también cuál es la actualidad de Tonka. Tenemos harto por desarrollar porque, como dicen, la vieron en un restaurante comiendo sola. Que no significa que esté sola y no significa que esté malo. Para nada. Que no han estado a comer en un restaurante solo y de repente no tiene tiempo. Y además, si estoy sola en momentos como el que está atravesando, ¿qué mejor que estar solo, tranquilo, pensar bien, conectarse con uno mismo para saber cuáles son realmente los pasos a seguir? Porque cuando uno está con tanta gente, de repente no sabe seguir su intuición. Y creo que eso es fundamental en esto. Pero yo no como sol ni en el mercado. Igual si está solita y nos está viendo, le mandamos un abrazo grande. En nombre de toda la gente acá de Sigue 25, te mandamos un abrazo gigante, Tonka. Vamos a hacer una pausa comercial muy breve y ya regresamos.